Hoy quiero poner en valor el trabajo de miles de hombres y mujeres socialistas a lo largo y ancho de Castilla y León. Porque nuestra tarea de denuncia constante, de lucha frente a la extrema derecha, no es una tarea fácil. Es una tarea ingrata y dura, pero también efectiva. Hemos logrado parar el protocolo antiagortista. En este momento está parada la ley de Concordia. Seguimos defendiendo, a pesar de todas las trabas, los derechos LGTBI o de los trabajadores, siendo completamente azacados. Y hemos visto el último ejemplo del SERLAB. Quiero tender la mano a los castellanos y leoneses. Vamos a seguir siendo tique de contención. Nuestra denuncia constante demuestra, tras lo sucedido ayer en Francia, que es útil, que es importante, que es determinante. El mundo abre los ojos a tener que parar a la extrema derecha. Y desde aquí, desgraciadamente pioneros, vamos a seguir denunciando cada barbaridad. Cada barbaridad que desde el Consejo de Gobierno, Mañueco y los suyos, hagan cada jueves. Hay esperanza y entre todos vamos a conseguir pararles. Entonces Castilla y León tiene que ponerle fin a esta deriva ultra y radical que Mañueco y los suyos han impuesto en el Jatán.